Además de los cursos y talleres, en Centro 14 también se organizan actividades deportivas. Kayak, windsurf y vela son algunas de las que proponemos para hacer este verano desde la Concejalía de Juventud de Alicante. Este año hemos diseñado unas actividades para el Centro 14, que es una multiactividad náutica, que es una primera toma de contacto con los deportes de windsurf, kayak y paddlesurf. Y después tenemos cursos de vela ligera y cursos específicos de windsurf. La multiactividad la hemos diseñado para niños de entre 13 y 18 años y los cursos de windsurf y de vela para mayores de 18 años hasta 30. La temporada alta es julio-agosto, pero Alicante reúne las condiciones para navegar durante todo el año. Nosotros somos una de las puertas al mar para poder disfrutar de estos deportes. Una iniciativa de Centro 14 a través de la Concejalía de Juventud de ampliar su oferta de verano, no solo actividades más lúdicas y esas cosas, sino deporte. En este caso, verano, playa, sol, deporte náutico encajaba perfectamente dentro de su calendario. Los deportes náuticos a los jóvenes le ha aportado un montón de valores. Práctica de deporte, contacto con la naturaleza, el medio natural, el mar, que lo tenemos al lado de casa, en la puerta, y después conocer más gente, no solamente a sus propios amigos, sino que conectamos con mucha más gente y al final es otra opción dentro de los deportes en la ciudad de Alicante.